Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Samuel y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, y yo sé que muchos de ustedes saben, ayer fue Thanksgiving, una celebración que tal vez en otras casas latinoamericanas no tienen tanta importancia, pero en mi familia sí. Entonces, hoy les voy a contar un poco de la historia de cómo surgió Thanksgiving, y luego Elena y yo vamos a ser las asistentes de Mami para hacer nuestra cena de Acción de Gracias aplatanada. Así que no ya hablemos más y vamos a comenzar. El Día de Acción de Gracias no solo se celebra en Estados Unidos, como yo misma pensaba, también se celebra en Canadá y en muchas otras casas de todo el mundo. Personas que hemos acogido esta celebración. Algo raro y es que en Estados Unidos y en Canadá se celebra en dos fechas distintas. En Estados Unidos es, como todos conocemos, el cuarto jueves de noviembre y en Canadá es el segundo lunes de octubre. El Día de Acción de Gracias se originó gracias gracias a un grupo de peregrinos provenientes de Inglaterra que llegaron a Estados Unidos en un barco llamado Main Flower. Ellos llegaron a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces le dieron acogida, es decir, los recibieron y lo ayudaron un grupo de indios americanos y luego al año siguiente ellos se reunieron, los indios americanos y los peregrinos para dar gracias esa noche porque habían tenido buena cosecha y por la buena amistad que habían tenido ambos grupos. Hoy en día nosotros hemos adoptado esta costumbre. Además, no puede faltar en todas nuestras casas que haya un pau, porque esto es algo que lo caracteriza siempre. Ahora Elena y yo vamos a ser las asistontas, digo, las asistentes de mi mamá en esta cena de Acción de Gracias a Platanada, es decir, estilo dominicano. Entonces, acompáñenos y vamos a ver qué tal nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!